El presidente Gustavo Pérez se pronunció sobre el tema de la deuda del país y dijo que se buscaron recursos para subsidiar a los más ricos y que ahora se debe pagar a tasas de interés más altas. El mandatario dijo que el nivel de la deuda es preocupante, que de 76 billones de pesos en 2022 pasará a 116 billones el próximo año y que eso no es culpa de su gobierno. Se financió el subsidio a la nómina de grandes empresas por la situación del COVID. Las causas de tocar fondo presupuestal no son de este gobierno. Así les gusta repetirlo uno otra vez, dicen incapaces, incapaces. Por hacer un crédito de corto plazo en el FMI pagadero a dos años por 5 mil millones de dólares, el incapaz fue otro. Para hacer frente a esa situación presentará en la próxima legislatura al Congreso un plan de reactivación económica y una ley de financiamiento con las cuales busca recuperar las regalías que la Corte Constitucional tumbó de la reforma tributaria. Pero no se debió haber destruido la reforma tributaria, en mi opinión. Y las circunstancias a las que vamos, ojalá el Congreso responda. Porque es el Estado el que tiene que responder, no solo el gobierno. Y al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, había anticipado recientemente que le presentaría el plan de reactivación al Congreso. Ese paquete de medidas tiene dos grandes componentes. Primero, un componente de estímulos tributarios que estamos organizando para llevar al Congreso de la República, que se ha aprobado y que tenemos que erradicar el 20 de julio. Que estamos mirando con distintos sectores cómo es. Y segundo, un gran paquete de medidas con los actores económicos. Los cálculos del Ministerio de Hacienda es que por la decisión sobre la regalía del impuesto de renta, el Estado dejaría de recibir 6,7 billones de pesos en total. En el largo plazo, el vacío sería de 34,9 billones. Viene otra parte importantísima que será la definición de las acciones concretas y desde luego la gestión y ejecución de las mismas, que como es bien sabido ha sido uno de los talones de Aquiles del gobierno. Eso se ha visto reflejado, por ejemplo, en el bajo nivel de ejecución presupuestal de muchas de las entidades del Estado. El Ministerio también ha explicado que la mayor parte de los ingresos por las dos últimas reformas tributarias se fueron en mayor proporción al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, razón por la cual también va a aumentar el precio del diésel. Pero el recorte va mucho más allá. El presidente iba a conocer que habrá una reducción del presupuesto de inversión pública para el otro año en 39 billones de pesos. En el escenario más negativo, pero más real, siempre estos son presupuestos y pueden variar en el tiempo, tenemos que disminuir la inversión pública de 96 billones de pesos de este año a 57 billones de pesos el año entrante. Para pagar deuda. Es triste. Y obviamente el gobierno tiene que moverse para salir del escenario más real, pero más pesimista, y encontrar otros mejores. Eso se presentará al Congreso de la República el 20 de julio y a una actividad intensa en el Frente Internacional Financiero que el presidente tiene que adelantar. Paula, ¿usted se acuerda de la pandemia cuando el presidente Iván Duque tuvo que salir a endeudar al país? Obviamente tenía que hacerlo. ¿Para qué? Para que la gente no fuera despedida de manera masiva. Eran más o menos 6 millones de empleos que se podían perder por un evento exógeno. El tema de la pandemia. En ese entonces la oposición decía, no, esas platas son chichiguas. Y ahora dicen que no, que es que nos sobreendeudamos. La realidad ponderada de esta, ¿cuál es? ¿Cuál es, Mauro? ¿Que el gobierno tiene que pagar la deuda? Sí, pero es que se necesitaba esa deuda en su momento porque si no, los efectos de la pandemia eran tremendos. La pregunta es, ¿se necesita otra tributaria para eso? Pues es que esa yo creo que es la pregunta del millón. Yo quería escuchar a Mauricio para después hacerle una pregunta ciudadano común y corriente cada vez que le dicen que le van a hacer una nueva reforma tributaria. Así que primero quiero escucharlo, Mauro. Bueno, hay que recordar lo que el presidente ha mencionado. El presidente ha dicho que heredó una deuda del gobierno anterior y que esa herencia de esa deuda lo que conlleva es que ahora el gobierno está teniendo que pagar la deuda y que por lo tanto tiene que recortar el presupuesto. En parte eso y en parte lo que se le cayó en la Corte Constitucional. Eso es lo que dice el presidente. Se nos están cayendo los ingresos, por lo tanto hay que recortar la inversión. Y parte de la caída de los ingresos tiene que ver con que tenemos que pagar esa deuda. El presidente dice, ¿para qué nos endeudamos durante la pandemia? ¿Por qué no hicimos como Estados Unidos que emitió dinero? Primero, con todo el respeto que me merece el primer mandatario, una cosa es uno emitir en dólares, que es una moneda fuerte, es la moneda de última instancia para los inversionistas, incluso hoy en día cuando la China ha avanzado tanto, y otra cosa es emitir y emitir y emitir en pesos que va haciendo que la moneda vaya perdiendo el valor mediante un proceso inflacionario mayor al que hemos tenido. Quedábamos como el Bolívar, más o menos. Era mucho más, exactamente. La venezolanización así hubiera sido. Un país como el nuestro. Pero a más a Estados Unidos también le pasó factura haber emitido y emitido y emitido. Sí. O sea, dicho sea paso. Pero para la de nosotros habría sido mucho peor. Entonces, muy prudente y muy adecuado no haberse ido por la vía de emitir, sino por la vía de endeudarse. Se habrían podido discutir los plazos, que no le tocara pagar tanto de deuda a este gobierno, sino que se fuera a plazos mayores. Eso es discutible y eso es razonable, esa discusión. Pero el gobierno no puede decir a estas alturas, no podríamos endeudarnos, sino que lo que tendríamos que hacer era emitir. Punto número uno. Punto número dos. El otro componente de la tormenta perfecta es lo que se cayó en la Corte Constitucional de la Reforma Tributaria. Esmael nos hacía las cuentas. Pueden ser seis, siete billones al año. Y es el que la Corte haya decidido que, ojo, no se vayan a indigestar, la no deducibilidad de las regalías para el sector minero energético era una cuestión que no era constitucional. Eso venía siendo discutido desde hace rato. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas mineras en la Reforma Tributaria del año 2022 que pasó este gobierno no podían sacar de su renta agravable, no podían quitar para calcular su renta agravable, lo que pagaban por regalías. Y eso es lo que se ha venido haciendo tradicionalmente en Colombia. Ya soy empresa minera, pago unas regalías para calcular mi renta agravable, le resto lo que pagué de regalías y mi renta agravable se hace menor. Lo que la Reforma Constitucional quería hacer era eliminar eso. Y se cayó en la Corte Constitucional. Era objeto de debate, había posiciones a favor, posiciones en contra. La tradición en Colombia había sido la que defiende la Corte Constitucional. Entonces, decir a estas alturas la culpa es de la Corte, la culpa es de la decisión, la culpa... No, eso podía pasar y podía pasar. Porque no estaba ajustada la Constitución, por eso se cayó. Claro, se cayó por otra cosa. Y si usted quiere lograr un acuerdo nacional para una constituyente y recibe a los presidentes de las altas cortes con ese trino, pues razón tiene la ministra de Justicia en salir a decir, es que no podemos hacer ruedas sueltas, pues qué después de ese trino. Porque cuando se anuncia esta reunión en Casa de Nariño con las altas cortes, uno dice, bueno, empieza que va a haber una coordinación o por lo menos un ánimo conciliatorio de trabajar coordinadamente, pero sí, le antecede un trino de estos y uno dice, bueno, ¿para dónde va la cosa? Pero la pregunta que le quería hacer, Mauricio, es... Sí, señora, perdón, que no la... ¿Por qué ninguna reforma tributaria es suficiente? Porque entiendo el panorama que explica y me parece que todo tiene sentido. Oiga, sí, desde las de Santos, las de Uribe, ninguna es suficiente. ¿Y ninguna reforma tributaria es suficiente? Hay dos respuestas, muy rápidamente. Uno, la reforma que está proponiendo, por lo menos el ministro Bonilla, habrá que ver qué va cambiando en el camino, es una reforma que está buscando bajarle, no subirle el impuesto, sino bajarle el impuesto a las empresas. ¿Bajo qué entendido? El entendido de que estamos ahogando a las empresas colombianas entre muchas cosas, por normatividad, por altos impuestos y por incertidumbre. Y eso se está notando en que la inversión en Colombia está cayendo a tasas del 25%, no creciendo, no aumentando, cayendo. Y eso está profundizando la recesión. La lógica del ministro Bonilla es plausible, es razonable. Es decir, bajémosle la carga tributaria a las empresas, eso permite que haya más inversión y que se reactive la economía. Eso no quiere decir que no le vayan a pegar, como en cualquier árbol de Navidad, bolitas por aquí, bolitas por allá, porque uno sabe qué reforma entra al Congreso y qué reforma sale. No es ingenuidad mía, Giovanni, no me mire. Usted sabe que esas reformas tributarias parece un arbolito de Navidad, tiene bolitas por todo lado. Es lo que ha planteado el ministro Bonilla. No, yo no creo que es el que perispano obviamente termina loco. ¿Sabe dónde vamos a quedar sobreendeudados? En votos, porque si el presidente quiere votos para la constituyente, votos para la tributaria, acuérdense que el primer año es del gobierno en el Congreso, el segundo es miti-miti Congreso y el tercero es del Congreso. Entonces, ¿eso cuánto costará? Que está por empezar. ¿Tendrá el apoyo político para esa reforma tributaria? Amanecerá y veremos. Tercer año que está por empezar. Si es una reforma que le baje los impuestos a las empresas, tiene apoyo político en el Congreso y tiene apoyo por parte del sector privado. Ahora, como arbolito de Navidad, se le irán apareciendo todos los demás regalitos y ahí es donde empieza a perder apoyo. Sí, ahí es donde se puede caer por inconstitucional, entre otras.